Andrzej Bajda fue un creador de historias, comprometido con la libertad política, que nunca dejó de señalar los yerros del régimen comunista en su país. Gran apasionado de la historia de Polonia, su cine siempre fue un reflejo de la vida polaca, según sus palabras, para contar historias que la censura aprobara y no descubriera lo que realmente queríamos contar durante los años del régimen comunista. Y porque siempre tuve claros mis límites, nunca conté otra historia que no fuera la de Polonia, me siento muy arraigado a mi tierra. Bajda nació el 6 de marzo de 1926, en la ciudad polaca de Zuhalki. Su padre, un oficial de caballería, fue uno de los 20.000 ejecutados por los soviéticos en la primavera de 1940, en la brutal masacre del bosque de Katyn. Bajda mismo combatió de adolescente contra los nazis. Acabada la guerra, estudió pintura en la Academia de Bellas Artes de Cracovia, antes de entrar en la Escuela Nacional de Cine en Lodz, cuna de grandes cineastas. Su primer trabajo fue asistiendo al director Alexander Ford en la película Los 5 de la calle Barska. Rodó su primer largometraje, Generación, en 1954, y que trazaba las constantes que marcaron su obra, la libertad artística frente al totalitarismo y la turbulenta historia política de Polonia, convirtiéndose en el mejor referente de la Escuela de Cine Polaca, junto a otros destacados creadores como Jerzy Skolimowski, Krzysztof Zanussi, Roman Polanski, Andrzej Monk, Krzysztof Kieslowski y Andrzej Hulawski. De sus más de 40 películas destacan Canal, Cenizas y Diamantes, que junto a Generación retratan su juventud marcada por la guerra, Lotna, Lady Macbeth de Siberia, Paisaje después de la batalla, La tierra de la gran promesa, Las señoritas de Wilco o Dantón. Cenizas y Diamantes de 1958 es la cinta que develó en todo el mundo el talento cinematográfico de Baida, poderosas imágenes llenas de alegorías y un protagónico enérgico con Spiknik Zibulski, trágico actor leyenda del cine polaco, interpretando al joven rebelde y revolucionario Maciek, tipo James Dean en un melodrama bélico. Con una clara posición política, dedicó a la lucha obrera la trilogía El hombre de mármol, El hombre de hierro y Valesa, la esperanza de un pueblo. Cuatro de sus cintas fueron nominadas al Oscar, La tierra de la gran promesa en 1975, Las señoritas de Wilco en 1979, El hombre de hierro en 1981, que también ganó La palma de oro en Canes y Cátin en 2007. La obra de Baida acumuló múltiples reconocimientos internacionales, ganó el premio Arturo en 1995 a la figura más destacada del cine polaco, por el Museo Nacional de la Cinematografía, El Oso de Plata Honorífico en 1996 en el Festival de Berlín, e ingresó también en la Academia de Bellas Artes de Francia en 1997. En el año 2000 recibió un Oscar honorífico por su contribución al séptimo arte. Baida siempre filmó en Polonia, en terrenos controlados por rígidos sensores, reflexionando con metáforas sobre el malestar político de su país, atestiguando la transformación desde el régimen totalitario comunista hasta convertirse en una democracia. En 1989 fue elegido senador de solidaridad en las primeras elecciones democráticas de Polonia tras la caída del comunismo. La última película que Andrés Baida filmó y aún no se ha estrenado es Povidoki, sobre Vladislav Streminsky, pintor y teórico del constructivismo perseguido en la era estalinista. Baida declaró al diario español El País, Andrés Baida fue llamado un hombre cuyas películas han dado a todo el mundo un punto de vista de un artista sobre historia, democracia y libertad, y al hacer esto, él mismo se convirtió en un símbolo de valentía y esperanza para millones de personas en la Europa de la posguerra. ¡Gracias!